Muy pero muy buenos días amigos y casi buenas tardes, ya casi es la hora del almuerzo, ya estamos desde, continuamos mejor dicho desde Jucuapa, distrito de Jucuapa, y hoy vamos a darles un panorama de cómo se encuentra el parque central. Miren qué bonito, muchos jucuapenses, muchos visitantes vienen a este sector a poder descansar un momentito, tenemos pues una bonita mañana bien opaca para poder disfrutar, acá a lo máximo estamos en el parque central del distrito de Jucuapa, acá en este sector, y nosotros pues estamos llevando pues el panorama y el ambiente desde el distrito de Jucuapa, miren aquí nos hemos encontrado pues con esa bonita sorpresa, como dijo la canción sorpresa da la vida. Muy bien, vámonos, hoy sí, vamos a mostrarles cómo se encuentra pues el panorama, miren qué bonito pues aquí las aves también vienen pues a poder pues acompañar a quienes están descansando, y sobre todo también pues acá pues miren un bonito parque, tiene arboledas donde usted puede también descansar por un momento, aquí tenemos también lo que son las sillitas, miren aquí tenemos árboles que datan ya de un buen tiempo, tenemos árboles que datan ya de muchos años, acá en el parque central del municipio de Jucuapa. Ya les vamos a mostrar la parroquia San Simón, donde los fines de semana, igual también pues los días que hay Eucaristía, la peligrosía pues asiste acá a la parroquia San Simón, pero también por el momento pues le estamos mostrando acá pues este lugar, miren aquí vamos a ir a finalizar, miren Ángela, allá donde está aquel árbol, prondoso árbol que es característico, pero primero vamos a dar un rodeo por acá, por este sector del parque. Bueno, decíamos, miren qué bonito el parque, aquí están las sillitas, están los árboles, para que usted también pues pueda venir a disfrutar un momento, y acá también pues ya les vamos a mostrar el kiosco donde se realizan los eventos, las coronaciones, se realizan también todas las actividades, acá en el kiosco parque central del municipio de Jucuapa, así se encuentra pues en estos precisos momentos, vaya. Mira, ahí le tenemos de frente y en pantalla está la parroquia San Simón, donde los peligroses jucuapenses siempre vienen a poder pues a poner su fe al todopoderoso. Ahí está, miren, de fondo la parroquia San Simón, una iglesia completamente colonial, y acá ya vemos también a los alumnos, ahí está el futuro del municipio de Jucuapa, que ya salieron de sus clases en este día martes, y acá también tenemos lo que es pues el kiosco, ya le vamos a mostrar el kiosco, donde se realizan también las actividades como toda clase de eventos, se realizan también acá en el kiosco, acá en el municipio de Jucuapa. Queremos mencionarles que el municipio de Jucuapa también pues celebra sus fiestas del 20 al 28 de octubre, en honor a San Simón, es donde también pues celebra acá el municipio de Jucuapa, y usted también pues puede acercarse, bueno, acá vemos también pues que a los alrededores del municipio de Jucuapa, también pues está la gente emprendedora, ofreciendo por aquí tenemos a Típicos Francesca, muy bien, miren qué bonito, aquí venden papas fritas, churros españoles, enredos, aquí venden yuca, tostadas y mucho más, miren, ya vio que no hay que esperar las ferias para disfrutar de los antojitos, no, aquí en Jucuapa todos los días pues usted puede disfrutar de los típicos Francesca, muy bien, y así sucesivamente pues nosotros vamos pues llevando esta transmisión a través también pues de el periódico digital El Usuluteco, acá también pues vemos parte también pues de la gente emprendedora, vemos también pues parte también pues de lo que es pues la gente también pues que se gana la vida, también pues unos de una trinchera, otros de otra, y así sucesivamente pues nosotros seguimos pues llevando esta transmisión para todos ustedes. Gracias a Diego Michael, Joel Canizales, saludos, don Jaime García dice, muy bonito parque, ya se lo vamos a seguir mostrando, ahí tenemos también a Jorge Luis Ramos, despachador de la ruta de microbuses de la ruta catorce, Gladys Elizabeth Crucerillo dice, andalejitos mi amigo, muchas bendiciones, soy Panes el viajero, a ver cuándo dice visita el municipio de Chapeltique, bueno, al rato lo vamos a visitar también, ya lo vamos a tomar muy en agenda de visitar el municipio de Chapeltique, niña Gladys, ahí vamos a visitar de un momento a otro, le llegamos ahí al sector de Chapeltique, gracias a quienes siguen en nuestra sintonía, ya le vamos a mostrar que aquí en el parque central de Jucuapa, donde están los juegos infantiles, pues hay un árbol frondoso, y ya se los vamos a mostrar, es muy famoso este árbol que se encuentra acá en el parque del bello municipio de Jucuapa, donde también pues aquí los amigos, las amigas también pues los jucuapenses, los visitantes, siempre se vienen a sentar pues un momento, a descansar pues un momento, los niños y niñas de este bello municipio de Jucuapa, siempre vienen pues acá a poder pues hacer un receso en las actividades, y acá también pues gracias a quienes están conectados, vaya mire, este es el árbol que le queríamos mostrar, bueno, creo que es de Guanacaste va Ángel García, don Ángel conoce más la madera, dice, muy bien, bueno, ahí tenemos también pues, el mango de Jucuapa es de Ángel, no es, va de Guanacaste, sí va, bueno, muy bien, mire qué frondoso árbol, bueno, ya data me imagino pues ya de un par de años, este árbol que se encuentra acá, mire qué bonito, allá vemos a los alumnos, después de salir de su jornada académica, con sus madres de familia, se vienen por acá, a poder pues, venir pues a hacer un breve receso, dice don Alexander Meléndez, saludos desde Arkansas, Estados Unidos, buenos saludos, don Alexander Meléndez, aquí estamos desde Jucuapa, Jucuapa, mire qué bonita la, el distrito, qué bonito, el distrito de Jucuapa, mire, ahí tenemos también aquella bonita plaza, mire, donde están los diferentes negocios, para que usted también pues pueda ahí degustar, de la diferente gastronomía, mire qué bonitos están los juegos para los niños, los niños son los más alegres, en esta área donde estamos, acá en el parque, algunos andan jugando por allá, les vamos a ir a mostrar que también hay una canchita, donde se practica también el fútbol, acá también pues hay muchos, en este lugar donde estamos, es donde hay que venir, aprovechar pues de hacer un breve receso, y sobre todo también pues aprovechar también de poder pues descansar un momento, bueno, hoy tenemos una mañana, un mediodía bien opaco, acá en el distrito de Jucuapa, y este árbol también que nos acobija también con esa sombra muy bonita, con esa sombra pues muy importante, acá en este sector donde estamos ubicados, aquí, ahí mire, tenemos también la canchita donde se practica el fútbol, es de grama sintética también, y acá también pues hay más juegos, ya les vamos a mostrar cuál es la alcaldía también municipal de este distrito, acá en el distrito de Jucuapa, mire aquí tenemos más juegos, 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 para los niños, ahí tenemos también pues la alcaldía municipal de Jucuapa, ahí está, mire, es la alcaldía, es la que le estamos mostrando, y allá también tenemos el fútbol, mire, el fútbol como dice la canción, el fútbol no para, no para, ahí tenemos los futuros futbolistas del municipio de Jucuapa, los futuros futbolistas del distrito de Jucuapa, aquí están, miren esta bonita cancha, que está muy bien preparada para cuando los niños salen de la jornada académica, aquí se vienen pues a poder pues distraerse un poco, así pues nosotros pues como periódico digital, el usiluteco, bueno, quienes nos pedían, cuando vamos a ir a Chapeltique, al rato le caemos, al rato le llegamos por allá, allá por Chapeltique, vamos a llegarles por ahí, vamos a sacar un buen reportaje, una buena transmisión para que también pues podamos conocer los municipios de diferentes distritos acá en la zona norte de nuestro departamento de Usilután, y así también en la zona del departamento de San Miguel. Bueno, así hemos conocido el parque de Jucuapa, sus canchas, el árbol, el kiosco, la parroquia y toda su linda gente, nosotros nos vamos a ir despidiendo con esta transmisión a través de la señal del periódico digital El Usiluteco.